Bien, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Soy Erika Key, soy la directora de US Global Hub de Future Earth, uno de los coorganizadores de la serie de Congreso de Sostenibilidad, Investigación y Desarrollo. Realmente nos encanta saber que en el 2023 vamos a tener el agrado de ir a Panamá, que va a ser el anfitrión del evento en persona y así aunando al mundo, en el lugar donde se une todo el mundo en Panamá. Y también vamos a tener participación en línea de una comunidad global que incluye dos eventos paralelos. A ver, vamos a pedir que se apague ese micrófono. Muchas gracias. Vamos a tener dos eventos satélite o paralelos, uno en África organizado por la Fundación de Investigación Nacional y otro evento de Spotlight en Asia. Así que les pido que presten atención porque es probable que haya otros eventos también. Tengo algunos minutos para darles la bienvenida y me gustaría contarles un poco de los antecedentes del Congreso SRI. Se trata de un evento de sostenibilidad y de investigación e innovación. No queremos decir solamente evento porque es mucho más que eso. Así que espero que puedan estar con nosotros en Panamá en persona o en línea para participar en capacitaciones, talleres, diálogos con actores. También demostrar innovación y otras acciones hacia el futuro y de sostenibilidad. Y también para que puedan reunirse con financiadores, con el público, para hablar de temas de política y diplomacia. Y de diversas formas para que puedan ayudarnos a promover la sostenibilidad de forma conjunta. Tenemos un llamado a contribuciones que vamos a mencionar más tarde en la sesión. Y espero que contemplen la idea de hacer una contribución al Congreso SRI en diferentes formatos. El único límite es la imaginación. El 21 de diciembre es la fecha límite. Estamos dando un poco más de tiempo para que las personas puedan ser creativas y para que utilicen la plataforma a su capacidad máxima. Le voy a dar ahora la palabra a mi compañera en todo esto, coorganizadora en esta serie del Belmont Forum, que es la directora Nicole Arbor. Nicole. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos y todas a esta sesión informativa para que todos se emocionen con el SRI y las actividades. Esperemos poder verlos allí y que puedan contribuir también. Y me gustaría complementar lo que dijo Erika. Soy Nicole Arbor. Soy la directora ejecutiva del Belmont Forum. Y parte de la misión y visión del Belmont Forum tiene que ver con esta transdisciplinariedad. Por eso, este evento es muy importante para nosotros por muchas razones. En los últimos años nos ha ido bien, si bien el SRI nació en un tiempo de pandemia que todos atravesamos. Y tuvimos ya dos eventos anteriores exitosos. En 2022 tuvimos un poco menos de 2,000 participantes, 900 oradores en sesiones en línea e híbridas. Por eso, en 2022 se pudieron reunir por primera vez en persona, porque en 2021 el evento fue totalmente virtual. Y tuvimos más de 220 sesiones con la participación de más de 100 países. Y, por supuesto, queremos evolucionar, mejorar y generar más interés y valor para la comunidad con el tiempo. Como dijo Erika, los diferentes tipos de sesiones y que nos gustaría ver también. Nos gustaría ver una oportunidad para que la comunidad pueda unirse, para aprender unos de otros, para compartir las mejores prácticas, para interactuar. No solamente hablarles a los otros, sino crear conexiones para realmente poder generar los cambios necesarios de sostenibilidad que necesitamos para el futuro. Bueno, no quiero acaparar más el tiempo, así podemos hacerlo importante ahora. Me gustaría darle la palabra a nuestras organizaciones organizadoras de este año. Y no sé quién va primero, Ana o Milagro. Pero ahora me gustaría... Creo que Ana aparece primero. Le voy a dar a Ana la palabra primero. Ah, perdón, no es Ana, porque me vi a Ana. Le voy a dar la palabra a Marcos. Perdón, Marcos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Está bien. Pero primero les damos primero la palabra a nuestras partes. Así que Milagro. Gracias, Marcos. Realmente honrados y para más se siente extremadamente orgullosos de ser parte del ESRI Forum 2023 y poder contar con la oportunidad de que este importante evento sea realizado por primera vez en la región y en Panamá. es sin duda una oportunidad que nos permitirá compartir experiencias, conocimientos e ideas innovadoras para el abordaje de retos comunes, integrando perspectivas regionales, lo cual redundará en beneficios para toda la región y para los países participantes. beneficios que seguramente veremos reflejados en el fortalecimiento de redes de colaboración, en la ampliación de grupos y redes de trabajo, en la generación de alianzas estratégicas, lo cual no solamente permitirá ampliar las capacidades regionales, sino que posibilitará el abordaje de problemas globales de manera integral, con equidad territorial y con representatividad, lo cual es muy importante para nosotros. Adicional a lo antes expresado para nosotros, es muy importante para esta tercera edición poder contar con una amplia y marcada participación de la región en todas las actividades previstas para el foro, en los diálogos, en las discusiones, en las sesiones plenarias, en los talleres que se realicen y poder integrar la ciencia que hacemos en nuestra región a todos esos diálogos, especialmente para la búsqueda de soluciones a retos comunes y poder fortalecer y realizar esas sinergias regionales con otros colegas, con otros partners de la región. No puedo terminar sin antes mencionar que la CENACYD se siente muy honrada de ser parte del ESRI Forum 2023 y en poder recibirlos en nuestro país, lo cual sin duda servirá de puente para la participación de toda la región. Buenos días a todos. Muchas gracias, Milagro. No voy a repetir lo que ya dijiste. Y de hecho apoyamos sus palabras y nos gustaría agradecerles a todos por estar aquí en este taller, sobre todo a los gobiernos, porque sé que hay muchas reuniones, UFCC, la COP, etcétera. Y también me gustaría agradecer muchísimo a Panamá por organizar el taller, por colaborar, y realmente es excelente el trabajo que hace en la planificación también. Así que espero que todos y todas puedan ir y muchas gracias por estar aquí. Nicole, ¿puedo agregar algo a lo que dijo Marcos? Sí, claro. Me gustaría decir nuevamente que realmente apoyamos esta conferencia y el día de hoy va a estar brindando becas para los investigadores jóvenes y estudiantes de América Latina y el Caribe para que puedan participar en persona o de forma virtual. Así que nos encanta brindar este apoyo. Creemos que es una reunión muy importante de la comunidad de práctica de sostenibilidad y transdisciplinariedad. Y realmente creo que es una excelente oportunidad para alentar a los nuevos investigadores, a los expertos de políticas del futuro para que puedan unirse a esta conversación. Muchas gracias, Ana. Algo más que me gustaría mencionar rápidamente. Creo que este año va a ser la primera vez que vamos a tener la conferencia en dos idiomas y realmente es muy emocionante. Vamos a tener todo en inglés, como lo tuvimos en años anteriores, pero en cooperación con nuestros copatrocinadores, también vamos a tener esta conversación en español. Y espero que este sea el inicio de más opciones, porque creo que muchos de estos debates tienen que hacerse en diferentes idiomas para que podamos ser efectivos. Me encanta esto y espero que a ustedes les encante también. Y creo que era algo importante para decir. O sea, hay interpretación al día de hoy, pero esperamos que vamos a tener también interpretación en el Congreso. Así que si hay patrocinadores aquí, también me gustaría que pensaran lo que acaba de decir Ana sobre apoyar la participación de los investigadores jóvenes de su país, porque sé que ustedes saben también que necesitamos ayudar a tener estas conversaciones para garantizar que los investigadores tengan acceso a eventos como este para poder crear sus redes y mejorar sus capacidades. Pero bueno, era algo que quería agregar brevemente. Y le voy a pedir a Erika ahora, como tuve un pequeño monólogo, le voy a pedir a Erika que comience a hablar sobre el llamado a contribuciones y también que nos cuente cómo es el tema de las solicitudes y también los equipos. Creo que ustedes van a tener que tener todo esto en cuenta cuando hagan sus presentaciones. Y sería muy bueno también que sepan qué es lo que ha funcionado o no en el pasado. Erika. Muchas gracias, Nicole. Me gustaría destacar que se trata de una reunión mundial que llega a 100 países. Por eso nos emociona muchísimo centrarnos en la región y conectarla con el mundo. Tenemos entonces la oportunidad de tener sesiones en otros idiomas también, japonés, chino, francés. Queremos que sea un evento inclusivo. No solo para los investigadores, no es solo para investigadores, sino para todos los actores que participan en la sostenibilidad, ya sea en el sector público, privado, con las comunidades, organizaciones indígenas, ONG, cuerpos, entidades intergubernamentales, etcétera. No hay limitaciones porque la sostenibilidad es algo que podemos lograr solamente si estamos juntos. Así que si se pueden imaginar una reunión que aúne a todos estos actores, eso es lo que queremos tener para Panamá y el Congreso SRI. Así que, bueno, mientras están pensando todo esto en el tema de las medidas inclusivas y realmente tratar de centrarnos en la sostenibilidad de forma activa, les pedimos que piensen o que se centren en los pilares que van a regir el trabajo en Panamá. El debate que tuvimos con el anfitrión que ayudó a generar este evento y realmente dejó su marca personal, incluye el tema de hacer algo ya por el clima y también acción colaborativa para que se transformen las instituciones. Este es el primer tema. Se imaginan que las iniciativas de acción climática, el cambio de instituciones, el gobierno, la educación y cómo podemos imaginarnos una estructura que funcione mejor para que la sostenibilidad sea posible y para que armonice el derecho para garantizar que alcancemos los ODS pero también para que no haya un conflicto con alguna otra cosa. Por eso, queremos ser amplios de forma intencional para que pueda haber creatividad en ese pilar. El segundo pilar o temas, comunidades saludables, sanas e inclusivas. Hay que reconocer el impacto impresionante de la pandemia en la salud mental y en la salud física y también cómo ha afectado a las familias, a los estilos de trabajo, o a los flujos de trabajo y cómo puede modificar cómo funcionan las ciudades a medida que algunos trabajadores siguen trabajando de forma remota mientras que otros van a la oficina quizás algunos días a la semana y algunos han vuelto totalmente a la normalidad. Por eso, esto va mucho más allá de la pandemia. Tiene que ver con la salud en general. La salud en un mundo que cambia y en un mundo que tiene una temperatura cada vez más alta. Y también tenemos que ver cómo podemos integrar diferentes sistemas de conocimiento en torno a la salud en nuestros métodos, ya sea el conocimiento local e indígena sobre la salud o simplemente diferentes métodos en lo que tiene que ver con el sistema mente y cuerpo. Y también la idea de tener un método de salud inclusivo en toda la comunidad cuando trabajamos con, por ejemplo, las poblaciones de migrantes que llegan a un área y que quizás no tengan derechos o no puedan acceder al sistema de salud en el área. ¿Cómo pueden los hospitales pasar a ser centros verdes y quizás utilizar soluciones basadas en la naturaleza para reducir su huella de carbono? Así que es algo muy amplio para inspirarnos. Así que no voy a acaparar la charla, le voy a dar la palabra a Nicole para que explique los dos temas siguientes. Entonces, no hay problema porque a veces interrumpo mucho y les pido perdón. Pero bueno, hay dos temas más entonces que aparecieron en el debate. El tercero se llama Un ambiente planetaria pacífica. Queremos que todos puedan ver los temas y que se vean reflejados en ese contexto. Por eso queremos que los temas sean, para que la charla sea amplia y quizás sí difícil sobre la dirección en la que vamos, el trabajo que estamos haciendo, etc. Este tema se centra en conceptos como las actividades de paz ambiental, lo cual es muy difícil, pero bueno, tiene que ver con el trabajo del Belmond Forum. También la diplomacia científica, que es algo que se escucha mucho últimamente. En este espacio, en el tema de la sostenibilidad, pero en el espacio científico en general. También cultura, patrimonio, arte y el mundo espiritual como recurso para la transición de sostenibilidad. También los líderes locales. Hay muchos temas aquí. También la alfabetización del futuro. Son todos temas muy importantes y necesitamos que ustedes, como una comunidad, exploren estos temas. Sí, creo que vamos a tener una conversación excelente. Yo estoy pensando en todos los paneles que puedo incluir en estos temas, pero no lo voy a hacer todavía porque creo que no va a haber tantos. Creo que va a haber tantas oportunidades. Estoy segura de que todo lo que se me ocurra a mí va a quedar muy pequeño en comparación con todo lo que se le ocurra a ustedes. Y finalmente, la última categoría se centra en la conferencia y su ubicación para realmente destacar y hacer visible la investigación en la comunidad anfitriona. Se trata de el sistema de sostenibilidad de América Latina y el Caribe. Los tres primeros eran pilares. Y creo que este es más bien un pilar como transversal que tiene que ver con los tres temas principales. Y creo que sería muy bueno contar en Panamá con todos los temas de innovación de América Latina y el Caribe. Por eso, hay diferentes temas que están destacados de forma específica. y me gustaría invitar a todos a contemplar este tema como un tema transversal cuando planifiquen los paneles. Por eso, hay que buscar la forma de quizás de destacar estos temas que han visto en la comunidad de América Latina y el Caribe. Queremos ver todas estas innovaciones importantes y también conversar sobre los diferentes temas que hay que desarrollar en la comunidad también. Y me gustaría tener esas conversaciones difíciles y también ser parte de las mismas donde se necesiten. Y creo que eso es lo importante de los temas o pilares. Y me gustaría también invitar a todos los demás que fueron parte de este debate a que puedan también participar. Quizás ustedes piensen que Erika y yo podríamos haber desarrollado un poco más los temas. Pueden aportar Ana participa muchísimo en este debate. Quizás quiere decir algo. Quizás Marcos o alguien más. Quizás haya algo más que quisieran destacar dentro del tema de los temas que a ustedes les parezca importante. Nicole, ¿podrías recordarme el nombre de América Latina como SC? el tema. Sí, claro. Es ciencia e innovación para la sostenibilidad en América Latina y el Caribe. Del IAI queremos destacar que hay muchísima innovación en la región de América Latina y el Caribe. Muchos grupos increíbles que están trabajando para desarrollar estas innovaciones. Por eso realmente queremos aportar estas mejores prácticas y hallazgos de la región y aportarlos a la comunidad global. Por eso me gustaría alentarlos a que presenten sesiones ya sea para integrar a diversos actores de la sociedad civil, del gobierno, de las comunidades o investigadores de diferentes disciplinas. Por eso queremos que sepan que queremos destacar esta investigación sobre todo en América Latina y el Caribe y va a ser muy bueno tener la oportunidad de destacar esos avances. Muchas gracias, Ana. Quizás, Erika, podemos hablar de diferentes tipos de sesión, ¿te parece? Sí, claro. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, Ana. Me encanta que hablaste de la innovación, Ana, porque algunas de las experiencias más exitosas que hemos tenido tienen que ver con las innovaciones nuevas. En el SRI 2022, en Pretoria, hicimos un juego de sostenibilidad en línea. El juego se creó en Panamá, lo hizo Habitat Games y fue una excelente forma de que la gente pudiera hablar sobre estos intercambios o negociaciones con respecto a los ODS. También desarrollar apps y demostrarlas con nuevas y probarlas con nuevas audiencias. Es como un testeo beta. Hay gente que tiene que estudiar el tema del carbono a través de los juegos. Los colegas de Nikoda en Polonia de hecho nos han mencionado una simulación social en el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo sería entonces promover una resolución o una modificación en una agencia intergubernamental? ¿Y cómo se desarrolla el apoyo para esa actividad? Se trata entonces de diplomacia en el mundo real y también gobernanza en el mundo real. Creo que lo fundamental es lo que uno obtiene a partir de lo que hace en este caso. Ustedes van a estar escribiendo su postulación. Piensen cómo pueden atraer a la audiencia ya sea en persona en línea o de forma híbrida que es un nuevo talento que todos estamos desarrollando la capacidad de hablar con las personas de la sala y las personas que están a miles de kilómetros. Y quizás sea una buena idea entonces tener una sesión de creación de capacidades sobre cómo por ejemplo organizar eventos híbridos. También nos encanta todo lo que sea capacitación. Tuvimos un evento maravilloso con investigadores jóvenes con estudiantes africanos y también participantes que estaban iniciando su carrera en Pretoria. Esperamos que sus organizaciones también propongan eventos similares en el SRI 2023. También pueden trabajar con los financiadores. Quizás no conozcan al Belmont Forum o al IAE. Pero ellos están conectados con muchas organizaciones financiadoras a nivel mundial y en la región. Por eso queremos planificar algunos eventos que permitan intercambiar información sobre prioridades y oportunidades. Realmente creo que se trata de una oportunidad para colmar las necesidades y también para lograr muchas cosas. Si pueden pensar quizás una actividad que incluya la participación de la audiencia con actores importantes o quizás tenga que ver con la capacitación de la nueva generación o con actividades de mentoría. Creo que si eso es lo que están pensando, este evento es para ustedes. Así que espero que puedan explorar las diferentes oportunidades. Tenemos precios y sesiones especiales dedicadas a la innovación, sobre todo en el tema de la innovación en sostenibilidad y también la reducción de carbona y también tenemos un mercado de ideas y un premio en esa área. Por eso sabemos que hay muchos avances, tenemos pequeñas empresas, también emprendedores ecológicos y queremos verlo y queremos mostrarlo. Por eso les pedimos que también compartan esta oportunidad con sus colegas y amigos para que podamos incluir todo el espectro de actores que están posibilitando que el futuro sea sostenible. Muchas gracias. Me gustaría agregar algo breve cuando estén elaborando sus propuestas, qué es lo que va a mirar el comité de programa cuando analice todas las propuestas. Por ejemplo, garantizar que o esperamos que para las solicitudes en el sitio la mitad de los oradores deberían también estar en el sitio y la contribución tiene que ser relevante para la audiencia latinoamericana. Si bien es una reunión global, la idea es destacar la participación con la comunidad local. La contribución tiene que estar bien diseñada para funcionar de forma híbrida. Recuerdo mis primeras reuniones híbridas que eran muy divertidas. Estoy segura de que hay gente aquí que fue a esas reuniones que se acuerda. Estas son algunas de los temas más generales, pero también necesitamos aportes relacionados con las soluciones que sean buenos, innovadores, interesantes y queremos que se centren claramente en uno de los temas del Congreso de SRI. La idea es que también sean creativos e interesantes. Por eso hay diferentes formas de darle participación a las personas para que se sientan incluidas en el debate y en la comunidad y para que no se sientan que simplemente alguien les está leyendo algo o hablando y sería muy bueno también que hubiera algún tipo de resultado a partir de las sesiones. Pero esto es para darles un panorama de lo que queremos cuando estén ustedes elaborando la propuesta y veo que Marcos quiere decir algo. Marcos. Brevemente. Cuando estén trabajando con las propuestas también recuerden que la comunidad del IAI que participa en el Congreso SRI también incluye la investigación en América Latina y es un grupo muy amplio que tiene grandes capacidades. Por eso hay otras regiones que tienen otras capacidades y menos posibilidades. Pero también es importante cooperar con aquellos estados que los pequeños estados colaboren con los grandes estados. Gracias, Nicole. Sí, como dijo Erika al inicio es una conferencia global. Queremos que haya participación del sur al sur, del norte al sur, todas las direcciones y todas las oportunidades. Pero creo que queremos que esas comunidades trabajen de forma conjunta y que piensen como red, como colectivo y también que participen para responder algunas de estas preguntas desafiantes. Bueno, a ver si nos falta algo específicamente. Creo que alguien en el chat ya puso el link a las diferentes sesiones y esto habla de diferentes sesiones que tenemos y también hay títulos muy específicos y como dijo Erika el límite de su imaginación. Creo que lo más importante aquí es responder las preguntas que puedan tener sobre cómo pueden participar en el congreso SRI. Quizás algo que quieran que clarifiquemos o que aclaremos o lo que sea. Bueno, antes de darle la palabra a ustedes, Erika, ¿me falta algo o pasamos a las preguntas? Acabo de poner en el chat los diferentes tipos de contribuciones. Fíjense aquí, si tienen alguna pregunta, les pido que sí se pongan en contacto con nosotros porque no queremos dejar nada de lado que sea importante porque básicamente intentamos ser lo más amplios posibles con estas ideas. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que sería muy bueno pasar a preguntas o comentarios de la audiencia para que podamos saber qué están pensando. Ana. Bueno, no tengo pregunta, pero perdón, Nicole, ¿qué te gustaría? Ah, pensé que ibas a moderar las preguntas y respuestas o quizás debas solo yo. Por supuesto, a mí me encantaría conquistar el mundo, pero no quiero acaparar todo. Vamos a ver cómo seguimos. Bueno, no veo preguntas todavía en el chat, pero pueden levantar la mano directamente o hacer una pregunta en el chat. Ah, hay una pregunta en el chat. Ah, a ver, la puedo leer. ¿Alguien puede hablar sobre la audiencia del SRI? Por ejemplo, ¿cuántos investigadores, cuántos decisores, etcétera? ¿Erica y Nicole? Sí, claro. Tenemos unos dos, el año pasado tuvimos dos mil participantes y la idea es tener cada vez más participantes. De esos dos mil, la mitad aproximadamente eran investigadores. Y tenemos porcentajes parejos de la sociedad civil y del sector público del gobierno, ONGs, el sector de la innovación, el área que todavía necesitamos aumentar es el sector privado, las empresas del sector privado. Por eso estamos haciendo un esfuerzo especial para conectarnos con ellos. Pero ese era aproximadamente el desglose, fue el desglose del año pasado y esperamos que este año vamos a tener un día público para poder realmente darle participación a la comunidad panameña y para que tengan la oportunidad de intercambiar, tener un intercambio con aquellas personas que están interesadas en la sostenibilidad. Bueno, espero haber contestado a la pregunta, Cara. Elizabeth, pregunta. Creo que podría entrar y responder a eso. Elizabeth, la idea es que pueden ser ambos. De hecho, podría ser una presentación que comparte el proceso que están desarrollando, el proceso de colaboración, la coproducción de algún conocimiento de herramienta, por ejemplo, en el campo de ciencia transdisciplinar. Nos interesa mucho saber las buenas prácticas, cómo están desarrollando estas iniciativas y cómo podemos aprender de las diferentes regiones del mundo. Pero también, obviamente, los resultados de cualquier iniciativa o resultados de diversas iniciativas en diferentes del mundo, sería interesante compartir también. Yo creo que ambos, el proceso, el camino para llegar a la sostenibilidad es el producto también, no es simplemente el resultado final. Hay otra pregunta en el chat y me encantaría responderla. Me toca a mí. Sí, Kevin dice, el llamado nos pide que nos centremos en uno de los cuatro temas. ¿Pero se puede aclarar en la propuesta la forma en la que una sesión aborda otros temas? ¿Esta sería la idea? Bueno, la respuesta general es que sí, yo vengo de ciencia sistémica y creo que siempre pienso en este tema de cómo muchas veces se superponen los temas. Así que, por supuesto, sí, buenísimo que puedan aclarar eso en la sesión, si la sesión también aborda otros temas. y piensen cuando estén elaborando la propuesta, estamos todos interconectados, así que, por favor, sí pueden hacerlo. Erika, quizás quieras agregar algo. No, estoy de acuerdo, estaba escribiendo algo relacionado con el tema de tener una edición especial, sobre todo lo que acaba de decir Ana, con respecto a la investigación, si tiene que ser una investigación concluida o que se esté realizando ahora, pero de hecho puede estar en proceso, pero aquellos que están por llegar a los resultados, estamos trabajando en la elaboración de un evento especial de acceso abierto para el SRI, así que, si eso les interesa, por favor, se ponen en contacto con nosotros. Muchas gracias. Gracias Erika, gracias Nicole. Fanny puso una pregunta sobre las diferentes modalidades de participación. Fanny, ¿eso es una pregunta o un comentario? Como está Milagro, quizás le podamos preguntar sobre cuáles son los temas importantes, sobre todo para Panamá y para la región. ¿Qué temas son importantes desde la perspectiva del Senacid? Quizás algunas de las prioridades persistentes y emergentes que tendríamos que destacar en las propuestas. Milagro. Sí, gracias Ana. En efecto, habíamos pensado en ciertos tópicos como recuperación pandémica, no solamente aspectos de salud, sino aspectos también económicos y sociales que deben ser abordados. De igual forma, también aspectos de migración son aspectos y retos que compartimos en la región que son fundamentales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida. De igual forma, compartimos los aspectos de cambio climático y aspectos logísticos que son muy valiosos para, especialmente para Panamá, pero para otros países de la región también. O sea que sí tenemos un conjunto de temas y prioridades que estaríamos tratando de impulsar de que la región esté presentada, principalmente Panamá esté presentando también en el marco del evento. Perfecto, muchas gracias. Perdón, y en caso, creo que también mencionaba en el aspecto de diplomacia científica, creo que podemos resaltar también algunas experiencias latinoamericanas que han tenido como país de tránsito un impacto global y que creo que es importante compartirlas. El tema de poder generar esos puentes entre los conocimientos generados y las tomas de decisiones para mantener e impulsar el desarrollo sostenible creo que también es muy valioso y tenemos también la posibilidad de que se presenten propuestas en esas áreas. Perfecto, muchas gracias, Milagro. Marcos, ¿quieres añadir algo a Milagro's Comments? Marcos, ¿querías agregar algo a lo que dijo Milagro? Me gustaría decir nuevamente que la conferencia de las partes del IAE incluye a los gobiernos del IAE que también nos vamos a reunir en esas fechas con los decisores y tienen la oportunidad de expresar sus necesidades y prioridades en la región con los científicos que estén allí y creo que es una excelente oportunidad y realmente nos gustaría alentar a la participación de todos en ese sentido. Gracias. El COP de este año pasado en junio fue adoptado una nueva política de equidad, diversidad e inclusión y nuestra colaboración y nuestra colaboración con SRI está muy alineado con esta nueva política que promueve la equidad, diversidad e inclusión dentro de la comunidad de que están trabajando en interfaces de sostenibilidad pero también dentro de las mismas preguntas de investigación para asegurar que hay evidencias, la generación de evidencias para poder apoyar por ejemplo medidas de adaptación que afectan de diferente manera a diferentes grupos especialmente los grupos subrepresentados y marginalizados de estos procesos. Veo que Marcos va a hacer un comentario y después quiero pasar la palabra a Erika quien nos va a comentar cómo el Congreso como tal va a responder a las necesidades de equidad, diversidad e inclusión. Marcos y luego Erika. Sí, muy brevemente Ana, me gustaría decir que Panamá tiene una política muy innovadora para atraer a organizaciones internacionales a su país. Ha pasado a ser un hub de organizaciones y estas organizaciones también van a participar en el SRI. Por eso tenemos no solamente la comunidad de investigación más amplia a nivel mundial porque tenemos las partes del IAI y también tenemos una presencia multilateral muy importante y creo que esto va a destacar muchas iniciativas. Erika. Gracias, Ana y gracias, Marco. En Future Earth y en el SRI como marca apoyamos totalmente la equidad, diversidad e inclusión y de hecho una versión más amplia también la aceptación, la justicia, la pertenencia. Todo eso tiene que ver con estas políticas. Perdón que se me me entreveré. Bueno, pero todo eso tenemos que recordar. En nuestros temas incluimos todo esto y en el tema de acción climática tenemos también la justicia ambiental que es un factor fundamental. en la comunidad en la comunidad sana e inclusiva la idea es también tener la participación de las comunidades en las investigaciones. También la ciencia, los ciudadanos y escuchar las voces de las personas, de los residentes de la zona que están actuando y que participan. ejemplos de todo esto a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos una una cita en inglés están usando en la conferencia y usaron el término indigenizar. La idea es darle la voz a aquellas personas que son al legado y que son fundamentalmente los custodios de esa opción, de esa solución que va a tener que vivir con las consecuencias. Por eso es fundamental que sean parte de este proceso. Y cuando pensamos en la construcción de la paz, tenemos que pensar en la creación de estructuras que preserven la resiliencia de las comunidades durante las generaciones futuras. Y también tenemos que ver las fuentes de conflicto en el entorno ambiental, con los recursos naturales, etcétera. Y realmente poder mirar todo esto con una perspectiva local. Y también en América Latina y el Caribe tenemos que recordar la importancia de las culturas indígenas. Tenemos que recordar al Caribe porque son una parte fundamental de este evento. Y realmente queremos garantizar que las voces de las islas y de las regiones estén presentes. por eso queremos encontrar la forma de colaborar. Es fundamental que les diga que este diálogo tiene que ser inclusivo y que la investigación tiene que ser a partir de los integrantes de la comunidad, pero en asociación con otros actores para que la experiencia sea muy vivida. Y creo que es importante que lo tengan en cuenta cuando elaboren las propuestas de presentación. Muchas gracias, Erika. nos parece sumamente importante que SRI sea una plataforma para poder transformar la ciencia y transformar de así la sociedad, tomando en cuenta la historia que nos rodea y los retos y las necesidades urgentes para soluciones para abarcar los diferentes retos de cambio global y retos de asociación a nivel global. No sé si hay otras preguntas en el chat. Si no hay preguntas, yo creo que podemos ir cerrando la sesión también. Vamos a compartir la grabación con todos los que están registrados con el evento. Esperamos sus postulaciones. Estamos trabajando con un comité de coordinación y muchos otros voluntarios. Agradecemos a algunos de ustedes que están aquí de participar en la planificación que es un esfuerzo muy colaborativo que va a tomar casi un año para planificar el evento y esperamos verles en persona en Panamá o virtualmente. Como ya mencioné, postulan para las becas que va a haber becas también de diferentes fuentes. Esperan por favor, comparten esta información con sus colegas y agradecemos su participación. Realmente el evento es un éxito por la comunidad que participa. Entonces, estamos muy contentos de verles próximamente o el próximo año en Panamá y con eso creo que podemos ir cerrando. No sé si Milagro o Marcos, Erika o Nicole quieren dar un mensaje final. Bueno Ana, solamente dar las gracias por este espacio el día de hoy y también reiterar nuestro compromiso en poder incentivar a la comunidad científica y a la de innovadores y al resto de la comunidad de Panamá para que participe en conjunto con colegas de la región en los eventos y extremadamente complacidos de poder recibirlos en el 2024 Muchas gracias Milagro y gracias a todos ustedes que tengan un excelente resto de sus días.